Muy buenas a todos, loquillos, aquí estamos chicos en Hellbreak Y acaba de pasar el caza, ¿lo habéis visto que acaba de pasar? Creo que ha dado tiempo a verlo, que acaba de pasar Uy, la valla, la valla, la valla Vale, ostras, que este tiene tarjeta el tío Hola, vámonos tío, corre, 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 corre Tú vámonos, usa la tarjeta para salir de aquí No, 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 no la usa, no la usa para salir de aquí Ola, a ver si le podemos robar a este poli que está aquí atontado A ver, toma Le pillamos una cosita, le pillamos Oh, tarjeta y donut, vale, perfecto Pues, que deciros, que me voy yo con esto por aquí Madre mía, le robo al poli en su propia comisaría, ¿sabes? Vale, 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 vámonos Que me he colado, uy, un momento, un momento, un momento Uy, voy, voy, voy No, 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 que hay un poli aquí, está el poli ¡No! Por tonto, ¿por qué he dado la vuelta? ¿Por qué he dado la vuelta? O sea, no me lo explico ¿Por qué he dado la vuelta? Quería, no lo entiendo Joder, es que Locazo, estás tonto, perdido No, realmente quería Le habría alguna caja azul mientras Uy, una amarilla, gracias Realmente lo que quería era ir y vestirme como poli Para ir a la base militar Quería eso realmente Y me ha salido el tiro por la culata ¿No? Nunca mejor dicho Porque me ha cogido encima por la culata Pues vamos para allá otra vez de nuevo Madre mía, hoy que salía todo guapo, tío Hoy que salía todo bien Me meto en la comisaría del policía Le robo al poli dentro de la comisaría Me escapo Pues no Pues no puede ser así Tiene que ser que me pille Por tonto yo, eh Por un error que he cometido yo Oye, no hay por aquí nada Es que si aquí se pone la gente una encima de otro Saltamos por encima de la valla Pero... A ver Vale Sí, sí, mira esa Mira esa como está preparada Mira como está ahí preparada Para el camparismo total Ven aquí, chiquilla Ven aquí Ven aquí El error de antes ¿No, chicos? El fail de antes Por el acierto de antes Y por la... Bueno, troleada no Porque él también se puede subir al árbol Pero bueno Que no lo ha sabía Y no lo ha hecho tampoco O sea que eso es su problema Si no lo ha hecho ¡Fuah! Vale, un coche ahí multicolor Nanananananana Yo me cojo estas dos Qué feo ese personaje, por favor No me gusta nada ese personaje Mira que hay otros que están más guapos, eh Pues eso no me gusta a mí Vamos Ya tengo... ¡Ah, no, no, no! Bueno, da igual Iba a decir Ya tengo el donut Con lo cual Me da igual No tengo el donut No tengo nada Ahora mismo solamente lo que he cogido Eh, espérate ¿Este qué? Vale, perfecto Te vas a venir... Ay, tiene una camiseta del fornite ¿Te vas a venir conmigo a robar el museo? ¿Vas a saber robar el museo? Me vas a dejar tirado dentro Ajá Yo miro siempre la parte del techo de arriba De la protección de la base militar Porque poca gente se da cuenta De que arriba muchas veces hay un maletín ¿Sabéis? Entonces Pues yo tengo que mirarlo ¿Vale? 55 segundos 55 leches ¿Vale? ¿Te vienes conmigo? Perfecto Vamos a ver si está la joyería O a ver si hay alguna cosa La joyería ya estará en ello, ¿no? Está en ello, tío Está en ello ¡Ah, chaval! ¡Qué rabia! ¿Y los trenes qué? No, ni un tren por un lado Ni un tren por otro Voy a bloquear Y voy a lanzarme aquí yo ¡Uh! Madre mía He aterrizado y he salido como si nada, ¿sabes? Venga va Vamos a esto Ese hombre no me ha dado la sensación de que corre mucho Me ha dado la sensación solo Vale, vale, vale Está robado todo Ah, no, no, no No corre mucho Sensación fallida Vale, ya estamos Pues chicos Nada, estos 55 segundos me han servido para venir Confirmar que no se puede robar esto E irnos de nuevo a... Uy, la farola pensaba que era otra cosa E irnos de nuevo al museo Miradlo, el museo ya está disponible, ¿veis? El rato ha sido ir, comprobar y venir Hubiera sido perfecto Vamos, robamos y volvemos Vamos, compis Darle allí Perfecto Vámonos para adentro Tened cuidado de que no se ponga esto en rojo, ¿eh? No piséis ninguno nada Tened cuidadito porque si no se os machacan Voy a quitar el volumen este Perfecto Que siempre me quejaba yo de los volúmenes fuertes Pero vamos a ver Es que a mí me gusta la musiquita Y quiero dejar ese volumen puesto El problema está en que está muy alto Me dijeron, locazo, si lo das ahí al lado se quita Vale Pero... Es que yo quiero escuchar un poco La sintonía esta de... Pero más flojita, por favor Más flojita No sé si alguien la habrá dado Yo voy a darle así como previo aviso Están los dos fuera Ninguno le ha dado porque están los dos Y aquel va a morir Uuuu Aquel dudo mucho que vuelva a ir para atrás de nuevo No creo porque no tiene vida Si vuelve, cae Vale, cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya 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 No ¿Por qué? Y se pone en rojo En tres Ya está A ver, ¿cuántos segundos son ahora para calcular? Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Vamos allá Dos Uno Vamos a darle Perfecto Ahora sí que sí Qué buena Ahora sí, a la tercera Hay quien tarda más y quien tarda menos Que yo he hecho saltar las alarmas del museo Yo Yo Que yo he hecho Yo He hecho saltar las alarmas del museo Yo Mira, mira, mira Está esperando a que lo cojamos Al pobre Venga, venga, venga No sé quién eres Pero sube Sube, sube Venga, vámonos Vámonos que la poli nos pilla Y no queremos eso Uy, el fuego este, chaval Qué rojo hay en medio del monte oscuro verde Todo el fuego rojo, tío Tremendo Vale, venga Vamos para allá, chicos Esta gente no ve los vídeos No sabe que yo voy a saltar aquí Y voy a dejar el helicóptero Loco Perdío Mira, en realidad llegan ellos antes que yo Pero yo llego más épico que ellos Vale, ahí estamos Ué, la subidita Ué, la bajadita Perfecto Vámonos por aquí ahora Hemos conseguido al menos robar algo Guau 165.000 para el siguiente nivel Pone, ¿sabes? Para pasar del 26 al 27 Lo llevas, claro Vale, a ver, viene el otro No viene el otro Pues nada Que no venga el otro Ala, a tomar por saco ¿Qué ha salido? No ha salido ningún tren, creo, ¿no? O no me he dado cuenta Si hay alguna alerta abajo, no me he dado cuenta de cuál era No hay ningún maletín ahí arriba, ¿no? No, no hay maletines Mira, hay un coche por aquí de policía, justamente Vamos a meterle aquí caña al poli, ¿no? Vamos al poli a darle caña, ¿o qué? Se lo vamos a poner aquí al lado a él A ver si le mete Ojo, ojo, ojo Podemos entrar, podemos entrar, podemos entrar No, me he quedado atascado Parpadea, pero no podemos entrar Vale, ven aquí, compañero ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡En el aire, chaval! ¡En el aire, chicos! ¿Lo habéis visto, no? En todo el aire ¡Lol! Ha sido muy guapa esa, ¿eh? ¡Vámonos! Oye, ¿qué tren ha pasado? ¿Ha pasado un tren? No me lo ha parecido a mí Me ha parecido escuchar el chukukukuchu ¿O ha sido ya alucinaciones mías de que yo quiero que pase el tren? No, no, que está allí, que está allí el tren No, no, yo no alucino, yo no alucino Es que el tren está allí Vale, vamos a robar la parte delantera, ¿no? Porque si va a parar en la estación Vale Tren, sal, perfecto Ya está aquí ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande! La muerte en el aire ha sido tremenda Esto parará ahora en la estación Y se nos abrirá esta puerta de aquí Perfecto Para, para, para la estación Para, in the station, please In the station, please Open the door Open the door Give you money Vale, vale, vale Vale Vale, dos mil Vale, un poquito más Este menos sabe que hay más cosas que puedes robar para llenarte entero Tres, seis Tres, nueve Una más, una más, una más Cuatro Ya está Hola, compañero Sí, sí, vamos a ello, venga Sube Sube Ahí estamos Ahí estamos Y nos vamos Oye, la jugada ha salido ahí perfecta, tío O sea, llegamos Nos metemos en ese vagón Robamos Pim, pam, pum Un bocadillo de habichuelas A ver si ahora se da cuenta de que lo voy a hacer Pop No, tampoco Tampoco se entera ¿Vale? Ay, yo quería llegar en paracaídas hasta allí Como el otro llegó el otro día Estuvo guapísimo aquello Compañero, ven aquí Al helicóptero, corre 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 Lo que pasa es que creo que ya está todo cerrado Para robar Parece que ya no hay nada más abierto Vamos Este hombre se va a convertir O yo me voy a convertir, mejor dicho En su mejor amigo, ¿no? Vale Vamos a la tienda de Donalds a robar, entonces Mira, mira Voy a bajar ese helicóptero, ¿vale? Para que lo cojan más fácil Fum Ahí vamos A la tienda Donalds Ah, la está robando este hombre, creo El banco Ya, pero el banco no El banco no El banco me da igual Mira, mira como me defiende Dice, déjalo que lo robe él Vale Ya ha sido robado, pone Jope Bueno, vamos a otro, venga Vámonos Vamos para allá Ay, chicos Un compañero desconocido Súper guay Ay, mira como me mira este Enamoradito mío Enamoradito de mí Enamoradito de mí Como me mira el hombre Como me mira, por favor Mira Y esto es lo que mucha gente Se salta Ostras Que se ha caído aquí Vale Ahora salto No te preocupes Que yo venía por esto Que me va a dar 10.000 Lo intuyo Toma, 3.000 No han podido ser 10 Pero sí 3 Compañero Que hostia me he dado Pues bueno, chicos Por aquí vamos a despedir el vídeo Que ya hemos hecho bastantes cosas Y bastantes guays Así que nada Espero que os haya gustado mucho Si es así, reventad el botón de like Y nos vemos en los siguientes videitos Chaito Chaito